el cerebro. Ese es el que comanda todo. Entonces, cuando estamos ante una situación de amenaza o peligro, el cerebro, la función primordial es mantenernos con vida. Instante a instante. No es de manera consciente, no somos conscientes de todo lo que nuestro cerebro está comandando y está ordenando para que tú y yo y todos los seres humanos estemos con vida. Entonces, si en este momento hubiera una situación para ti y para mí de emergencia que fuera amenazante, en ese instante el cerebro comanda. Ejemplo, si ahorita un temblor, que aquí temblará, un gran temblor que ahorita hubiera, el cerebro inmediatamente antes de que tú y yo estemos pensando qué hacer, o sea, ya en nuestro cuerpo ya hay adrenalina, ya hay cortisol, ya está evaluando si lo mejor que pudiéramos hacer es correr. En ese momento va a enviar toda la sangre a las piernas para que tú y yo podamos salir de aquí como balas. Si el cerebro evaluó, no, no, correr no, no hay que moverse, te paralizan. Sí, claro. Y ya no te mueves, y ya no te mueves. Entonces, eso lo hace en menos de 30 segundos, sin que tú y yo no somos conscientes, no estamos pensando, ya después pensamos, ya después analizamos, ya después, ya, o ya sentimos, ay, qué susto, qué miedo, qué hago, ¿no? Pero en menos de 30 segundos nuestro cerebro ya está comandando inmediatamente. Aquí la situación, esto que les dije es una situación que está pasando real, ¿sí? Nada más que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Claro. ¿Y qué crees que nos la pasamos imaginando suponiendo e interpretando cosas que no son? Eso tiene que ver por la costumbre que tenemos por seres humanos de la creencia, o tendrá que ver porque es que así me enseñaron. Sí. Tendrá que ver porque, ah, es que mi papá me dijo que así era. Efectivamente. ¿Será porque los patrones y los linajes de familia nos los han colocado también y nosotros lo hemos permitido también? Sí. Pues mira, entre que, entre que lo colocaron y el permiso, tanto no es así. Simplemente desde que somos concebidos, sí, pasa a nuestro disco duro, a nuestro disco duro pasa información que viene de generación en generación desde nuestros ancestros. Y así funciona, es parte del sistema operativo, ¿eh? Así funcionamos y no va a dejar de pasar. Claro. Sí, no es que de mala onda mi bisabuelo me pasó este programa que me está dañando. No, simplemente es de manera inconsciente. Tú, si tienes hijos, tú ya al concebir un hijo pasan esos programas, ¿sí? A tus hijos también. Y no es que tú digas, ah, es que yo debí de haberme dado cuenta. No, es que no es así. Simplemente eso se llama epigenética. Sí. No nada más la genética, no nada más transmitimos color de ojos, piel, tamaño, no. Simplemente todo lo que son programas que se han vivido, que han funcionado, que han servido, se transmiten de generación en generación. Ok. De manera inconsciente. No intervenimos de manera consciente. Así que aquí nadie es culpable de quién, o sea, por qué, es más, si yo no conocí ni a mis bisabuelos, ¿por qué yo tendría que estar repitiendo cosas de una persona que me conocí? Sí, claro, ¿por qué me está afectando? Porque de repente no nos entendemos y no entendemos. Bueno, yo quiero entender qué hice, ¿no? Porque hasta donde yo recuerdo no tengo ninguna situación. Pero cuando realmente nos damos cuenta, entra el conflicto que tú dices. Le echamos la culpa al que no está y gracias a él lo tengo y si me hubieras dicho y tú sí sabías. Pero aquí entra la parte que tú dices. O sea, si uno fuera consciente realmente de que está en uno, empezar a cambiar ese mal paradigma, porque es un paradigma que tenemos de decir, ¿sabes qué? Ya lo tienes, no se puede. Porque según las leyes, de acuerdo a las leyes de tu familia, las leyes tuyas o las leyes de lo que se reje aquí. Así es y así somos. Así somos. No se puede. En esta familia sí somos. Pero cuando eres consciente y te conectas con una parte y dices, no, dentro de mí hay un raciocín y me dicen, no, hay una respuesta más allá que no quiero ver. Y eso es lo que la mayoría de los seres humanos no estamos entendiendo, que a veces hay una respuesta más allá a lo que hemos vivido, a lo que hemos pensado y a lo que hemos sentido. Ejemplo, de hecho, si hablamos de enfermedades, fíjate qué interesante cuando hablas de familia, por ejemplo, personas que el papá, la mamá, el abuelo o bisabuelos han sido diabéticos. Sí, ¿no? Hiperglucemia. Entonces, ¿qué dicen los descendientes? Ah, bueno, pues yo también voy a ser diabético, entonces me tengo que cuidar, ¿verdad? Porque en mi familia ya sí hay mucho diabético. Y eso es mentira, o sea, no se transmite la hiperglucemia, no, lo que se transmite es el programa, el programa de cómo lidiar con esas amenazas. Es que el cerebro funciona de esta manera. El cerebro cuando tenemos una amenaza, y además que no, incluso hasta ni siquiera conscientes somos de ella, y lo interpretamos así, entonces nuestro cerebro manda la orden como les acabo de decir en este instante. Entonces, imagínate tú que tendríamos que estar luchando o tendríamos que estar sosteniendo o aguantando en una pelea. Imagínate que tú y yo estamos en guerra, tú y yo tenemos que estar aguantando sosteniendo esa pelea, esa guerra, esa lucha. Entonces, nuestro cuerpo necesita más glucosa para que nuestros músculos, ¿sí? Estén aptos para poder lidiar con esa amenaza. ¿Cierto? Sí, claro. Pero resulta que igual, en lugar de estar tú y yo en una lucha, en una guerra, ah, bueno, tú estás en una lucha continua, ya sea o con tu esposa, o con tu jefe, o con... ¿Con quién sea? Sí, estás aguantando, estás aguantando, estás aguantando y estás en lucha, aunque no sea físicamente que estés peleando, aunque no estés en un combate, pero internamente estás en un combate y tienes que aguantar y tienes que resistir el combate. Entonces, el cerebro va a estar mandando la orden al páncreas, que genere menos insulina, para que haya más glucosa en sangre, para que estés listo y puedas lidiar con esa situación. Y a eso se le llama diabetes. Claro. Qué interesante, eso se le llama diabetes. Que realmente no está equilibrado, vaya, que finalmente... No, pues la persona no se da cuenta que es internamente, que es lo que está generando esa diabetes. Y luego, los diagnostican y le dicen que ya de por vida y que no hay remedio. Y que además tienes que dejar de comer ciertas cosas, bla, bla, bla. En ese momento, la persona que es diagnosticada y que le dice, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, la persona inmediatamente sostiene una lucha, sigue en la lucha. Claro, sigue en la lucha. Y qué crees, pues va a seguir con hiperglucemia. Nada más que esto, la medicina alopatia convencional no lo sabe, no lo maneja, y ninguna otra medicina. ¿Cómo funcionamos biológicamente? Esto es biología pura. Porque así funcionamos como seres biológicos que somos. Pero lo desconocemos. Lo desconocemos. Pero el día de hoy no, eh. El día de hoy ya... Para eso volvemos a aprenderlo. Ya no, eh. O sea, entonces, ¿será que nosotros como seres humanos, a pesar de que ya sabemos que hay cosas que podemos cambiarlas, existe la resistencia por que no lo quiero hacer, o la resistencia se da por el miedo a dar el cambio? Porque entra un factor que muchas veces, como acabas de mencionar, cuando te dicen, sabes que ya lo tienes, te entra un miedo a que dar un paso porque ya creíste esa verdad. Sí, totalmente. Fíjate que el mayor, digamos, la situación más crítica que se presenta cuando llega una persona conmigo a una sesión es esta de sus creencias. Las creencias que tenemos en la cuestión de lo que es la enfermedad, ¿sí? Se cree que la enfermedad o es un castigo o es un aprendizaje o es algo que me lo mandó quien sabe quién o es algo que ya me tocaba o es... y es algo grave y malo, ¿sí? Ya, es malo. Estar enfermo o lo que sea es algo muy malo, entonces alguien tiene que quitarme esto, alguien me tiene que sí que ayudar y alguien externo, alguien que ya sea una medicina, ya sea que me operen, ya lo que sea, pero tienen que quitarmelo, ¿sí? Y no estoy diciendo que operarse sea malo, simplemente que siempre buscamos que sea externo que nos venga a ayudar y a salvar de este problema tan grande, de haber que tenemos que ser una enfermedad. Claro. Entonces, sí, efectivamente, las creencias, porque no son verdades, ¿sí? Una creencia no es una verdad. Entonces, las creencias nos hacen resistirnos cuando nos llega una información como la que yo estoy dando de cómo funcionamos. Sí, claro. Entonces, la persona se resiste, la persona dice, no, eso no es cierto, ¿no? ¿Y cómo está? ¿Y cómo yo en mí? No, tú dame una medicina, hazme algo, muévele, quítale, ¿no? Pero para que yo esté bien, pero no me digas que yo tengo que saber cómo funciono para que resolvamos esto. Sí, claro, es bien complicado que... No, así no funciona, ¿verdad? No, 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 es que esto médicamente no está. Es que el médico no me permite esto. Y ahí entra, ¿no? Y fíjate que, no sé si estarás de acuerdo que dentro de las creencias, lo que para unas personas parece malo, para otras personas es bueno. Lo que para ti parece bueno, para otras es malo. Entonces, imagínate, yo siempre le he dicho, según tu creencia, para ti es malo ver esto. Según mi creencia, para mí está sencillo solucionarlo. ¿Y cómo entramos en ese juego de que las falsas creencias de cada quien al final nos llevan a nada? Entonces, lo que digo a las personas, ¿qué creencia quieres creer en ti? No es la creencia ni del doctor ni del papá. ¿La tuya cuál es? Pero fíjate que te voy a decir algo interesante hablando de creencias. O sea, las creencias son información grabada, ¿sí? Que incluso ni siquiera nosotros somos tan conscientes de ello. O sea, yo creo esto, ¿y por qué yo creo esto? ¿Quién me lo dijo? O sea, simplemente, ni siquiera cuestionamos, las creencias no las cuestionan. O sea, aquí el problema es que hacemos que las creencias sean como verdades y las tomamos como ciertas. Y ninguna creencia es una verdad. Es una creencia, el hombre lo está diciendo, no es una verdad. Una suposición. Sí, suposición. Entonces, pero aquí la cuestión es que nos aferramos a ello, ¿sí? Estamos, damos por hecho que es real, que es verdad. Y entonces cuando nos presentan algo diferente a esta creencia, inmediatamente o lo negamos, ¿sí? O lo rechazamos o lo ignoramos, ¿sí? Porque no va dentro de mi sistema de creencias, no checa con mi sistema de creencias. Pero aquí por eso es importante que hagas hincapié en ello. Una creencia, la que sea, la que usted tenga, es una creencia. Y siempre va a ser limitante. Sí, claro. Y a veces me dicen, oye, no, es que hay creencias que son positivas, pero son creencias. Y te van a limitar de todas maneras. Porque tú no te vas a salir de ello. Sí, te vas a quedar ahí encerrado. Te vas a quedar ahí encerrado, es como en una caja, estás dentro de esa caja. Y sobre la salud y enfermedad tenemos cantidad de creencias. Desde que, ah, bueno, es que yo ya tengo cierta edad, entonces ya me tengo que enfermar. Ya, 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 ya. Ya tengo ochenta edad. Ya me tengo que enfermar, ya me tengo que enfermar, además de que me tengo que morir, que eso todos nos vamos a ir de aquí, ¿verdad? Pero, este, ya me tengo que enfermar. O de algo me de morir, entonces ya por eso enfermarme está bien. O el frío. Yo les digo el frío, le digo, qué interesante. Si el frío es el que nos hace daño, el frío, entonces por qué tomas antibiótico. Claro. Claro, ¿verdad? O es un virus o es el frío. El frío no es un virus. Pero por qué entonces tienes que tomar un antibiótico o tienes que tomar una medicina porque te enfriaste. Pero no nos damos cuenta, ¿eh? Lo que decimos y lo que hacemos ya por inercia es tomar medicamentos. Imagínate, Tony, que tuviéramos un aparatito que al ser humano detectara cada vez que tienes pensamientos que no concordan con lo que vive. Imagínate lo que haríamos. Es que, hace rato platicando, antes de entrar aquí a mis amigos, platicábamos con Tony que si nosotros viéramos la cantidad de palabras que no somos conscientes de lo que estamos diciendo, sanaríamos en mil cosas al día. Solo que no nos observamos. No. No aprendemos. Es más, cuando llega alguien y te observa y te dice, híjole, lo tomamos a mal. ¿Y tú quién eres? Ajá. No, no, se me hace que ves por envidia. Es que no te gusta verme bien. Se me hace que tú nada más vienes de burla. Y le empezamos a crear lo que dices. Una falsa creencia a una opinión constructiva. Gracias.